¡Muy buenas tardes, jóvenes! Otra vez con cubos, aquí, en Minecraft, en la partidita esta de los cohetes, los cohetes... Te estoy viendo, detrás, gírate, dáte la vuelta. ¡Ey! ¡Aquí arriba! Y empieza el juego, vamos a ver dónde estás cubos. Venga, quiero que sea mi primera baja. O yo la tuya, pero prefiero que tú la mía. No veo a nadie, no veo a nadie, somos ocho. Somos ocho, no veo a nadie. Déjame, que te acarice el show show, déjame. Guau, me has matado por detrás, tío. Mítica canción. Me parece. Mítica canción. Lo hemos cogido, tío, ¿no? Ahí está. Que te acarice el show show, déjame. Que te acarice el show show. Oye, tío, a ver si no va a saltar copia de aire, calla, calla. Vamos, tío, me ha matado en el aire, tío. No veo a nadie, me ha costado un huevo llegar a un sitio donde había gente y encima me matan, tío. Oh, oh, tío, 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 tío. Me han matado, tío, pero si es que no. Me he metido en un sitio que no... Madre mía, tío. No tenías nada que hacer ahí. No. Venga, hombre, tío. ¿Cómo, cómo? Bueno, me he encargado a este. Toma, tío. Toma, chaval, toma. Me da igual, me da igual, me da igual, pero ¿sabe el gustazo que da a matarte, tío? Ya, lo sé. Siento lo mismo cada vez que te mato a ti. Me han matado, tío, estando arriba. Joder, tío, macho. Vamos, 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 vamos. Vamos, que los vamos. No veo a nadie, tío. Buah, me lo he encargado. Buah, me lo he encargado. Venga, tío. Estoy de suerte, estoy de suerte. Madre mía. Estoy de suerte. Vamos a la terraza. Vamos a la terraza. Que no te maten, que no te maten, que no te maten, que no te maten, que te mato yo. Qué cabrón, tío. Siempre por detrás, tío. No vas de cara, tío. No es un tío que va de cara. No, pero si te he metido de frente, tío. Así como una cosa... Vamos, tío, me ha pillado. Vamos, Amir. Esto no puede ser. Joder, re-aprecio, me han matado. Te jodis. Oh, cabrón. No, que me caigo muy lejos. Vamos, tío. Qué suerte ha tenido este, tío. Bueno, y ahora aparezco yo aquí. Muy bien. De lujo. Venga, tío. Te lo he lanzado y no te he dado. Toma, hombre. Por agacharte, cabrón. Uf. Uf. Qué suerte vas a tener. Uf. Y ha tenido suerte. Me he caído, tío. Joder, qué suerte tiene ese, tío. El que va primero, tío. Es que no me extraña, tío. Tiene un poder para esquivar los misiles. Joder, tío. Estoy súper fatal, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. Muere ya, tío. No he matado ninguno de los dos, tío. Eh, que yo no iba por el pavo, eh. Yo iba por ti, tío. Pero da igual. Pero el tío no te ha matado a ti, ¿sabes? A ver si muere ya, tío. Vamos, tío. Que suerte. El que va primero, tío. De verdad, eh. Un crack jugando esto. No muere, tío. No muere, tío. Me han pillado por detrás, tío. Bueno, tío. Uno que solo se le veía medio cuerpo, ¿eh? Me ha matado. Joder, tío. Menos mal que los que van detrás, detrás, son malos, malos, tío. Toma, chaval. Me carga todo el tío. Que suerte has tenido, tío. Vamos, hay que tener suerte que aparezca en ese momento. Hay que tener suerte que aparezca en ese momento. Toma. Hay que tener suerte, tío. En esta vida hay que tener suerte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Va, me ha matado uno, tío. ¿Dónde estás? Uh, cabrones. Vamos, tío. Sí, sigo a siete, tío. Uf, me he caído. Mabe de mía, tío. Me he caído, tío. Que nada, tío. Esto no va a ser bueno. No va a ser bueno. Me carga uno, menos mal. No va, tío. Sabía que venía, tío. Vamos, tío. El mismo que me ha matado antes, va en contra delante, tío. Un poco putadita, Raspán. Uf. Vamos aquí, todo concentrado. Toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Ah, se ha acabado, tío. Se ha acabado. Bueno, chavales. Hasta aquí este gameplay. Cortito, pero intenso. No una gran partida mía. Pero bueno, al menos que hubo quedado tercero. Dale a like, comentad. Y como siempre, en el próximo gameplay, más diversión. Hasta luego. Hasta luego.